Tamtan Go, 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 go Go, 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 go Salimos de este tournament y hablamos un día feliz pero quizás no porque estamos en el videojuego más cool del mundo y no sabemos qué hacer vamos a movernos donde podemos ir así que el único que nos aparece es aquí así que vámonos pero hay otro a ver amigos que también este video dime quien de ustedes fue el juguetito ya ver ni no tenemos 150 150 de dinero cuando goto la robin esa es toda una pregunta pero vamos a movernos por si haciéndolos de cositas uy salió yo creo que salió la abeja ¿quién está la figura de robin aquí? ¿cómo vamos a buscar los sinodos de cositas no hay nada de robin no hay robin estoy con toda una novia no hay robin que se está fallando ah ya abrí sí ya abrílo no casi un momento bebo bebo ser un otro ya puedo probar esto esta es un chapa juego que estoy subiendo yo estoy conmigo de uno de estos rales al videojuego tal vez esto el último tengo que ir conmigo de videojuego o aquí bueno aquí no lo tengo solo un celular y no me voy a probar te voy a decir como apagarte todo esto mi papá hace mucho mucho que puede hacer con este robin se ve bonito si muy bonito como que usar el propio primero esta en bola bueno esta bien fea esta muy bien fea esta muy fea esta esto no me quiero meter ahí no me quiero meter que salió saibon a a a a a a que ustedes tienen con otras personas eso eso no es lo único es que lo voy a estamos hablando con Reven Reven y acabé también la serie Reven vamos a enfrentarnos que tal contra ti solo un ratito Reven pero que hora vamos a enfrentarnos contra Reven Reven ya lo puedo enfrentar Reven ya quiero enfrentarme contra ti Reven eso me parece pues ya está cargando 1 2 3 4 uy no ya comienzo esto te de miedo uy yo puedo atacar con esto es horrible quita 4 de vida a ver si quita de vida 4 ah uy uno por el que es esto habilidades tienen 20 experiencias de Robin está cheto hay que presionar esto que tiene tiene cosas chicas yo presioné este juego se hace como que mueve no hay motores y nada de esas cosas porque no lo tengo no lo toque algo porque después voy a 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 uy eso quita 6 de vida aquí dice que quita 4 miren oye debe que dijo no dale debe que le dijo le dijo no no quiero que ustedes se escuchan esos son que si por lo menos están horrible pero compran con el más corto que hizo también este juego emocionante y compran los sonidos bueno vamos a pedir con este men que existe el roso vamos a potter si es una mejor que el otro ok amigos no pobre de mejor no pobre de ven a ver que veremos la carita que veremos la carita ya ahora que dijo un tonto no hoy se va quito 6 pero pobre le lo va hacer una cantidad y este bolsita uy pero también tengo un tatuaje que no sé pero hoy tiene todo su grasa pero si hacer algo y no quede hacer muy bien pues con esto no hagas nada que más vas hacer pues bueno vamos a con esta habilidad que tiene dos uy yo quito seis o tengo poquita vida o no tanta porque ya tiene dos no tengo más que se tiene cuatro y haciendo u ya te vamos ya quito cuatro de verdad con el nenito lo está mejor ya 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 y así fue que le te era de bien fin a amigos que no te pese de que te juego si está bien tiro mejor dicho un 100% billetito así que si quieres más de capítulo y que no tengo derecho de actor porque siempre todos me hackean y tengo derecho de actor y no se pueden ver los videos así que suscríbanse dejen un like y los vemos a la p... me tengo un pero no me caunda y adiós hasta el tiempo adiós